Río, la realidad No sé qué palabras decir Que provocan que me quieras Amás de lo que me amas El Señor, como dijiste Te daba tu gloria, te daba tu gloria El Señor, como dijiste Te daba tu gloria, te daba tu gloria Enseñiste tierra con tu luz Ser infuerza hoy con tu luz Ser infuerza hoy con tu luz Encuéntame por ti Encuéntame por ti Encantame Ay, tánchame, Señor Oh, Señor Inúndame Inúndame Con tu amor El Señor Como me dice Que rama tu gloria Que rama tu gloria El Señor Como me dice Que rama tu gloria Que rama tu gloria El amor del Señor Como me dice Que rama tu gloria Que rama tu gloria El Señor Como me dice Que rama tu gloria Que rama tu gloria Te amas como padre Como me llamo Como me llamo Como me llamo Que rama tu gloria Que rama tu gloria Que rama tu gloria Que rama tu gloria Como me llamo tu gloria Como me llamo tu gloria Como me llamo tu gloria Que rama tu gloria Como me llamo tu gloria Que rama tu gloria Que rama tu gloria Que rama tu gloria Que rama tu gloria Tu gloria Que rama tu gloria Que rama tu gloria Que rama tu gloria Que rama tu gloria Si hay alguien Que rama tu gloria Que rama tu gloria Que rama tu gloria Que necesita recibir a Jesucristo En su corazón Reconocerle como su único salvador Esta es la mejor oportunidad vida, porque estás inmerso en su presencia manifestada en este lugar. Si eres uno de los que nunca le has venido al Señor, que pase a vivir y a morar a tu corazón, que nunca le has confesado como tu Dios y tu Señor. O si eres alguno de aquellos como yo hace muchos años atrás, que alguna vez sí le dijiste al Señor, me entrego a ti, pero por las decisiones de la vida, tu relación con Dios ya no existe y estás lejos de sus caminos. O tal vez eres uno de aquellos que a lo mejor sí va regularmente a la iglesia y como esta servidora, estás viviendo una doble vida como yo la vivía hace muchos años atrás, de la cual Dios me tuvo que rescatar para poder vivir y no quitarme la vida. En fin, si tú necesitas recibir al Señor Jesús, entregarle tu vida y tu corazón, yo quisiera por favor, si serías tan amable levantar tu mano valientemente enseñarle que te entregas a Cristo en esta noche. Gracias, Señor. Gracias. 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 reconociendo que soy pecador te he fallado y no merezco salvación pero hoy confieso con mis labios que creo en Jesucristo creo que es el Hijo de Dios que vino al mundo vivió como hombre murió en la cruz y resucitó en tres días para salvarlo hoy recibo el sacrificio y la sangre de Jesucristo derramada por mi y pido clemencia lávame con tu sangre perdona mis pecados y yo prometo que te entrego mi vida te entrego mi corazón y desde hoy voy a amarte seguirte y servirte hasta ese día en que te vea cara a cara hoy soy salvo por Jesucristo amén 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 amén